¿Qué es la industria de la bicicleta? Bueno, yo he querido venir hoy aquí primero para apoyar a la industria de la bicicleta, que cada día tiene mucho más adeptos. Este sistema de transporte es un sistema ecológico, sostenible, que además permite hacer deporte y pasárselo bien, pues sin duda alguna cada día tiene más desarrollo y más implantación. Y además a nosotros nos permite introducir este sistema de transporte en todas sus modalidades como una vía también de fomento de nuestras rutas turísticas. Estamos diseñando un plan, como saben, de rutas turísticas para hacer a través de, en este caso, de las bicicletas o a caballo, también con otros medios de transporte. Y sin duda alguna lo que queremos es que el cicloturismo, el turismo cultural, el turismo ecológico, el turismo gastronómico, se mezclen todos en distintas rutas a lo largo de la Comunidad de Madrid para que se convierta también en un foco de atracción económica para muchos pueblos y para muchas zonas de Madrid. Hoy ya contamos con más de 200 kilómetros de rutas que se pueden hacer en bicicleta, que tenemos que irlas adaptando, donde ya se integran recorridos turísticos, recorridos deportivos, recorridos medioambientales, también tienen incorporaciones gastronómicas y también tienen puntos de turismo de nuestro patrimonio histórico-artístico. Sin duda alguna yo creo que esta es una oportunidad a futuro porque cada vez hay más afición, cada vez se perfecciona más la tecnología, cada vez hay más tipos de bicicletas para todo tipo de personas, el que quiera hacer montaña, el que quiera hacer paseo, el que quiera hacer otro tipo de actividad con ellas y sin duda alguna Madrid, por su configuración geográfica, tiene muchísimas oportunidades de ofrecer este tipo de sendas y eso es lo que vamos a trabajar en estos años, completando lo que ya hemos hecho y haciendo una campaña de promoción especial para este tipo de turismo.